Vamos a decir a la gente de ajedrez que se vaya sumando, que se venga acá al piso, a Víctor, que lo tenemos acá, y a Andrés Mordau. Son los dos jugadores de ajedrez ahora los dos. Siéntense cada uno en su lugar. Viene con su flamante medalla, medalla de bronce ganada en los torneos bonaerense. Y el papá no sé con qué habrá venido, con el Fajores, Almena, ¿habrá venido? Por lo menos, ¿sí? A ver, vamos a hacer que se arrimen. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo le va? Bien, no sé si estamos saliendo bien, vamos a esperar que venga Pali Sosa, porque justo Pali es el que tiene que regular los volúmenes. Bueno, se me juntaron la gente, le digo, por favor, los de ajedrez me vienen a las 5 de la tarde, así después puedo estar con Leticia y Rosario. Pero se me juntaron todos juntos al final. Lo que pasa es que, a ver, ya, son y cuarto ya. Bueno, Andrés, ¿contento con esa medalla colgada en el cuello, color, bronce? Sí, lo verdad es que estoy muy contento de esto. Bien, arrimate un cachito porque si no, no salí. Después tenés una voz muy auguda de nene, de chico. ¿Cuántos años seguís teniendo, 12? Sí, 12. ¿Todavía no cumpliste los 13? No, en agosto lo cumplo. Ah, bien. ¿Cuándo vino no había, no tenía, tenía 11 cuando vino acá? Ah, se me corrió. Yo pensé que tenías 12 y ahora ya ibas por los 13. No, hasta el año que viene, 12 años. ¿Y jugabas con chicos de 14? Sí, pensé que en su 14 significaba 13 y 12. No, 14. Y porque en la foto todavía en el podio miramos y los otros 12 son altos. Y vos ahí un poquito. Bien, estamos con Andrés Mordao, también estamos con Víctor Mordao, su papá, quien sacó medalla de bronce en el ajedrez. Yo al final no pude hablar con el cholo, la verdad que quería hablar porque para mí es histórica la medalla. Yo para mí es la primera medalla que se consigue en el ajedrez. Pero esto lo digo de memoria, tampoco, no soy bueno para la memoria, con lo cual aquí hay que preguntarles al cholo. Víctor, ¿cómo anduvo? ¿Anduvo todo bien? Porque vos de afuera, me imagino, te comerías los vidrios. Sí, sí, anduvo bien. Más cerquita, claro, sí, bien. Lo más cerquita, eso. Correte el micrófono para vos. Eso, ahí está. Sí, sí, anduvo bien. Las distancias eran largas del estadio donde estábamos parando. Depende del tráfico, teníamos cierto recorrido, cierto tiempo. Y después la gente, bueno, gente de ajedrez, gente macanuda, gente tranquila. Así que sí, muy contentos. Muy dados, nos dieron muchos contactos para otros torneos que se hacen por la compu. Así que bueno, la posibilidad de seguir participando. Bien, bueno, y una de las cosas que yo me imaginé que esta vez no ibas a poder, Andrés, no ibas a poder jugar el Salicloprix Internacional, el virtual. Porque digo, si Andrés está en Mar del Plata, me imagino además que si le sobra un poco de tiempo dará una vuelta por la playa. Mirá que se va a poner a jugar un domingo a las 4 de la tarde un torneo de ajedrez en Salicloprix. Sí, la verdad. ¿Y? ¿Te enganchaste nomás? Me enganché porque no había partida. Bien, bien. No hubo fecha justo en ese momento, así que jugó y pudo, porque estás cuarto, estuve mirando. Sí, para continuar. Bien. ¿Y esa, cuándo se juega la final de eso? No sabría decirte, pero digo que quedan cerca de 5 fechas, un poco más, un poco menos. Ya estás medio terminando. Bueno, contame un poco, porque ¿cómo era el sistema de juego? Te hablo de Mar del Plata, ¿eh? Sí, sistema suizo, 6 rondas. 6 rondas, perfecto. ¿Tiempo de juego? Una hora y media por jugador. Una hora y media, o sea que la partida podía llegar a durar hasta 3 horas. Sí. ¿Y no es mucho 3 horas? Sí, es bastante. Pero dependiendo de cómo jugué vos. Claro, digo, pero bueno, a ver, me imagino, te llevaría la botellita de agua, o la gaseosa, te llevaría un turrón para comer, es mucho 3 horas jugando. No, no, es dependiendo de cuando vos termines la partida. No va a tardar 3 horas, sí o sí. Sí, está bien. Pero podrías llegar a durar una partida 3 horas, y es mucho tiempo para estar sentado frente a la computadora, frente al tablero. Sí, la verdad es bastante tiempo. ¿Se llevaba algo como para pasar ese tiempo? No, 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 nada, nada. De igual manera, nos enteramos después, cuando vimos que había gente que se levantaba, podían ir a tomar agua, ir al baño. Pero bueno, los tiempos de juego de él son de 3 minutos. Sí, sí, él juega rápido. Estábamos jugando, claro, y la mayoría nos aconsejaba, después que terminó, anotarse torneos largos para adaptarse a... O sea, el torneo rápido, el ping-pong, que le llamamos, es un torneo donde está bien, te agiliza mucho, pero después el ajedrez progresás con el ajedrez pensado, en este tipo, y hay que aprovechar el tiempo. Sí, sí, es así. Pero bueno, chico, todavía, va a tener que empezar de poco. De igual manera, tenemos fotos en el mar, los únicos locos que estábamos metidos. Sí, la verdad. También aprovechamos, fuimos, paseamos por todos lados. Bueno, y en la escuela, en el cole, ¿qué te dijeron cuando apareciste? No sé si llevaste la medalla, pero cuando apareciste... No, no se ve la medalla, pero sí me aplaudieron en la entrada. Bien, qué nivel, ¿no? Sí, la verdad, eran muy buenos los jugadores. Todo. Bien, la primera partida fue con un chico de Junín, y después te encontraste, porque perdiste dos partidas. ¿Con quién perdiste? Perdí contra Florencio Varela, que salió segundo, y José Sepa, que ganó. Bien. ¿Mucho más nivel que vos? ¿Te dabas cuenta que jugaban mucho más, o se perdieron ahí, palo y palo? Eh, con José Sepa, fue la que más pensemos. Bien. No, no, estábamos medio parecidos. Ah, era ahí, palo y palo. Sí. Ajá, bien. ¿Y las otras? ¿Ganaste alguna de esas? Dice, mira, creo que gané de casualidad, o en todas fue... ¿Pudiste imponer tu juego? Eh, imponí mi apeltura, impuse mi apeltura. Bien. Bien. ¿Y Diego? ¿Qué dijo Diego, el profe? Eh, estaba... ¿Qué dijo vos? Estaba contento. Que Diego estaba chocho. Es el pollo de él, es así. Diego estaba chocho, mirá. Es un ambiente lindo. Acá tiene fotos con el chico que salió primero. Ah. Bueno, le contamos a la audiencia. Me ponen la foto, mirá, Andrés le debe llegar con suerte el hombro, para que vean la diferencia, eh. Andrés 12 años, el otro 14, eh, así. Sí. ¿Y con una remerita que te la hiciste especial para la ocasión? Eh, sí. Sí, sí, sí. Justo vimos acá, en el torneo que hicieron acá, en la biblioteca, la vi un chico, tenía una remera, en la carta, y dice Diego, oh, qué linda remera, entonces, bueno. Ahí arrancó la idea. Claro. Medio apurado, que bueno, le agradecemos a Víctor Sopi, que nos la hizo rápida la remera. Víctor, que también es jugador de ajedrez, eh. Ojo. Estaba chocho también, así que, sí, hicimos una remerita como para que vayan. Decirle a Víctor, ponle la publicidad y hacerme dos o tres más. Sí, Víctor también, él trabaja, toca la batería, también tiene eso, la música, y además es jugador de ajedrez. Sí, sí, se nos comentó, estaba muy contento, porque él también había ido a competir, bueno, no había podido llegar, pero bueno, entiende lo que significó esto, o sea. Bien, ¿y posibilidades de algún torneo que te guste ahora de estos que te nombraron? No sabría bien, porque la mayoría son presenciales, y la distancia es muy grande, tipo, la Pampa, o, ¿cómo era? Visega, ¿no? Sí, no, torneos debe haber en toda la provincia, seguramente muchos. ¿Por eso? Claro, sí, pero bueno. Es una distancia muy grande, es fácil. En cuanto, no mueva el mío, está jugando, porque Andrés como está ahí jugando, entonces agarra el micrófono y lo da vuelta, y en cualquier momento no sale nada. Bueno. Ay, qué va, que se ocurre mejor, pensé. Bueno, de parte de nuestras felicitaciones, no sé, ¿querés agregar algo, Víctor? Porque a ver cómo la pasaron, cómo estuvieron. Ustedes estuvieron en forma paralela que la delegación. Sí, 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 te agradezco. Pero fueron acompañando el grupo familiar completo. Fuimos, sí, 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 fuimos todos, porque para mí es muy chiquito, o sea, agradecemos a la municipalidad también que nos dio la posibilidad de participar, y bueno, sí, la pasamos bien, la pasamos bien, tuvimos todos los climas. Sí, sí, sí. Y el ambiente, ya te digo, es un ambiente lindo, un ambiente lindo, lo único que, bueno, el ritmo es otro. Pero, como te comentaba, nos levantábamos a las seis de la mañana, nos acostábamos temprano, cosa de que estuviera descansado, y bueno, se lo tomó como un trabajo, es así. Y aparte la escuela, que bueno, también tenía que estar ahí. ¿Cómo va la escuela? Porque me enteré que estás como abanderado. No, los chicos de la mañana están como abanderados, yo seguía como, que estaba ahí, ahí. Sí, estoy ahí. Estás ahí cerca, o sea, que te va muy bien en la escuela. Sí, me va bien. ¿Te vi en algún momento en la televisión? Porque el tipo se va haciendo famoso, ya no solamente está en el ajedrez, sino explicando de una feria de ciencia. Ah, porque me tocó exponer en la feria de ciencia sobre mi lado, el proyecto de ciencia se llama No Somos Cosa, que es contra el matlato animal. Ajá, bien. Ya vos, completito el chico, ¿sí? Sí. Y ahí es la foto donde tiene con la bandera, que bueno. Lo vi por ahí. Pero llegaron los de la mañana, que le tocaba ir a eso. Bien. Bueno, ¿algo que quieras agregar, Andrés? Eh, no sé qué agregar. Y bueno, por lo menos saludo al profe, ¿qué? Al profe lo invitamos la semana que viene, vamos a ver si puede venir, porque también anda muy ocupado ese chico. Saludo a Diego. Bueno. Y a los chicos de la escuela. Los chicos de la escuela, más vale. Ah, y a mi madre que está allá. También, a la mamá que acompaña, la hermanita también que está firme. Queremos aclarar que Diego organizó dos torneos de ajedrez en la Biblioteca Rivadavia, y donde Andrés ganó los dos. Y además, en el último, jugó uno de los viejos, los históricos jugadores de ajedrez. Así que bueno, eso empieza a hablar de que Andrés está teniendo muy buen nivel, ¿no? O sea, cuando vos empezás a ver que juega con ajedrecistas, que son buenos, empezás a ver. Y lo bueno que tuvo, que a mí me gustó mucho, fue con el chico de Luna, bueno, perdió con él, y después del partido pudieron jugar de vuelta, y le dio la posibilidad de jugar, esa es la actitud, no, esa actitud es para recalcarla, porque te da revancha. En otras partes parece que no, pero bueno, acá sí. Con Diego, este hombre, nieto también, un hombre grande, que se lo puede tomar a mal también, o sea. Y además sabe muchísimo. O sea, estará, no sé si está jugando en este momento y todo, pero un tipo que sabe muchísimo, muchísima teoría, tipo, aprovecharlo también para dar clase. No sé si tienen pasta para dar clase, ¿viste? Una cosa que sea buen jugador y otra que quieras enseñar. Pero que ya como que se sienta a jugar, ya es muchísimo, es muchísimo. Y después veremos a ver qué podemos conseguir con Diego, a ver si podemos tratar de armar una trafia, algo para ver si vamos a la zona. No, hay que empezar a mover. Bueno, entonces una de las cosas que te contaba fuera del aire, que antes, hasta hace un tiempo se hacía un PRIX, que era el PRIX que participaba en la provincia de Córdoba, la provincia de La Pampa y la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El PRIX fue el primer sector, digamos. Entonces, después de este PRIX, los mejores participaban de una final de PRIX de la provincia de Buenos Aires. Y fuimos algunas veces con algunos chicos y se hacían de distintos lugares. Alguna vez fue en Saladillo, otra vez fue en Bransen, allá cerca de La Plata. Que eso, en cuanto se normalice esto, se va a volver a hacer. Así que eso por ahí estaría bueno de poder hacer el contacto como para participar. Y ahí te encontrás con los mejores jugadores de la provincia de Buenos Aires. Es un movimiento hermoso, muy lindo. Y el que anda en eso siempre es Walter Martínez, este con el cual estuvieron charlando. Te digo que los parecería todo, los teléfonos los tengo, te los paso ahora. Los volví locos a todos. Y bueno, ya te digo, ya los invitaban para jugar ahora de manera virtual. Y bueno, me van a presentar también, había el 9 de julio y también tenían el problema de las distancias. Y sí, de vuelta. Y bueno, pero está bueno, está bueno tener los contactos. Ya te digo, persiguiendo a la gente. Bueno, Andrés, felicitaciones a vos y también a Lucia Negri, que también la vamos a tratar de tener, que de seis partidas ganó tres. Así que bueno, felicitaciones, Andrés. Gracias. Bueno, vamos ahora a hacer el cambio. Sí, lo perdimos al operador de vuelta. No te preocupes. ¿Hacemos el cambio en vivo, Leticia? Dale. Dale, dale, me voy a pegar el grito, vamos a hacer de traducción. No se me vayan porque quiero hacer una foto, ¿sí? Sí, creo que sí. Bueno, esperen un cachito, vamos a hacer la foto, así subimos a la web.